Tras el éxito en la serie Real Rob, junto con su marido Rob Schneider, la actriz y productora mexicana Patricia Maya, escribe el guión de su próximo proyecto. Una comedia con cuatro mujeres en las que hay abuso emocional y la fortaleza para salir adelante. Esta comedia es de cuatro mujeres que ya están de 40 para arriba. Y entonces quiero como mostrar cómo sentimos las mujeres cuando estamos en esa etapa de nuestra vida. Cómo es la aceptación de pasar de una etapa a otra, de tener hijos que ya no son chiquitos, ya son adolescentes, cómo lidiar con ellos. Yo tengo un personaje para Mónica Huarte, que es mi musa. Para mí es la mujer más chistosa que hay en este planeta y se me hace una excelente actriz. Entonces le escribí un personaje muy bonito. Puntualizó que esta película es de empoderamiento para aquellas personas que están viviendo abuso emocional. Sobre Real Rob, cuya segunda temporada saldrá al aire próximamente, la actriz y productora mexicana aseguró que ha sido uno de los retos más grandes, desde crear la idea, escribirla y después producir, financiar y actuar. Para Patricia Maya, lo que hizo que el show funcione es que hay muchas situaciones de pareja. Al final de cuentas, de todas formas, los hombres y las mujeres tenemos ciertos patrones de comportamiento que son muy similares en cualquier cultura y es parte de lo que se ve en nuestro show y que la gente se identifica con ellos y bueno, les parece divertido. Con información e imágenes de Adela Maxuini González y Carlos Mesa. Corresponsales en España. Notimex.